Continuamos con más información. El pasado 18 de abril se conmemoró el Día de los Monumentos. En Sonzón hay varios que representan parte de la riqueza patrimonial e historia local. Hoy en Conociendo el Territorio, la invitación es precisamente a saber más de ellos. En el año 1983, la Asamblea General de la Unesco aprobó que el 18 de abril se celebrara el Día de los Monumentos. El fin es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. El monumento generalmente es como un busto, una estatua, algo que recuerde a un personaje, un personaje que algún mérito tuvo para que se le hiciera el monumento. Por ejemplo, el monumento a Colón, por el descubrimiento de América, a Bolívar, por la libertad que nos dio. Los monumentos son variados y en su gran mayoría hablan de una gesta importante o también de la importancia de alguien en la historia. Hay monumentos a mujeres, hay monumentos a niñas que han sido héroes, a toda clase de personas. Generalmente se refieren a personas, pero también puede ser un monumento a un hecho histórico, por ejemplo, a la batalla de Boyacá, al puente de Boyacá, ¿cierto? Sin nombrar personajes y únicamente el puente. Una ciudad que se declara monumento, ¿cierto? Porque tuvo algo en la historia que fue muy importante, muy decisivo. Por la riqueza histórica del municipio y la gesta de varios de sus habitantes, en Sonzón hay varios monumentos que cuentan una parte de lo que fue y es el municipio. Pero también se pueden considerar monumentos, digamos, algunas iglesias, por la antigüedad, por el tamaño, por la arquitectura. Por ejemplo, el Carmen se puede considerar un monumento porque es una iglesia estilo gótico y es muy bonita. La Católica Antigua, si todavía existiera, sería un monumento. Los monumentos aquí básicamente son personajes. Pues, por ejemplo, en este parque tenemos varios personajes que tienen aquí su busto. Se les hizo el busto y se les hizo una placa conmemorativa. Hicieron historias en el municipio, médicos, abogados, tipos que se desempeñaron muy bien en la industria. Hay monumentos como el de la plazuela dedicado al obrero que lo construyó la Sociedad de Mejoras Públicas en honor a la clase obrera. No es a un obrero en especial, sino a la clase obrera en general, a los trabajadores. Además de los monumentos en el Parque Gregorio Gutiérrez González, los hay en el parque principal, como el monumento al maíz, a los fundadores, a María Martínez, entre otros. Es bueno recordarlos porque eso es parte del legado del pueblo. Fueron nuestros ancestros. Así fueron indirectamente, así nosotros no descendamos directamente de ellos. Pero fueron, digamos, los compañeros de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, recordar a los personajes es recordarnos a nosotros mismos y recordar a la gente que hizo algo por el pueblo, que lo hizo grande. En el presente nos hace sentir orgullosos, nos da sentido de pertenencia. Gracias. 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 Gracias.